Sin duda, una experiencia singular es realizar un viaje a bordo de un barco en las orillas del río que cruza el centro de la ciudad de Chicago, teniendo como marco la extensa mancha de agua que constituye el lago Michigan. Tradicionalmente, el viajero está acostumbrado a contemplar paisajes de valles y montañas, pero en pocos lugares del mundo tiene una oportunidad plena de admirar auténticas postales urbanas, como la que ofrecen los enormes rascacielos de la capital del estado de Illinois. En poco más de una hora, a bordo de una pequeña embarcación que parte del muelle turístico de la ciudad, se puede realizar este singular paseo arquitectónico, que cobra todo su esplendor en los meses de verano, sin lluvia y cielos despejados. Desde el barco, se pueden observar edificios de cristal de diferentes colores y enormes construcciones como la Torre Willis, el John Hancock y la famosa Torre Trump, entre otros. También podrás observar durante el recorrido algunos de los enormes parques que embellecen la ciudad y el legendario Estadio Soldier Field. En suma, un paseo de barco lleno de riquezas urbanas y sin duda, una experiencia inolvidable. Con información e imágenes de Alejandro Ramos Esquivel, Notimex.